Desde la antigua Lima Ciudad de los Virreyes La dulce marinera se dispuso a viajar Rumbió sus carabelas Al sur de sus dominios Y entre pañuelos blancos llegó a Viña del Mar Rumbió sus carabelas Al sur de sus dominios Y entre pañuelos blancos llegó a Viña del Mar Rodaron las semillas en los surcos abiertos En las tierras bravías del gran Caupolicán Y fue cueca a lo largo y a lo ancho de Chile Entre el inquieto océano y el Ande Colosal Y fue cueca a lo largo y a lo ancho de Chile Entre el inquieto océano y el Ande Colosal Pero la marinera andaniega incansable Cruzando las montañas dejó lejos el mar Y floreció en los bombos para llamarse Zamba Bajo los cielos claros del bello Tucumán Y floreció en los bombos para llamarse Zamba Bajo los cielos claros del bello Tucumán Anduvo galopando Junto junto a la montonera Cuando la patria en sombra soñaba libertad Y con la noble causa del gaucho americano Nacieron los donaires que hoy luce Tucumán Y con la noble causa del gaucho americano Nacieron los donaires que hoy luce Tucumán Entre los sembradíos y los ranchos humildes En las vertientes claras que corren sin cesar En la dulzura agreste de los cañaverales El alma de las ambas se yergue en tu telar En la dulzura agreste de los cañaverales El aire de las ambas se yergue en tu telar Pero la marinera andaría incansable Cruzando las montañas dejó lejos el mar Y floreció en los bombos para llamarse Zamba Bajo los cielos claros del bello Tucumán Y floreció en los bombos para llamarse Zamba Bajo los cielos claros del bello Tucumán Bajo los cielos claros del bello Tucumán